¡Ay! ¿Qué libro elijo? ¡Ya los he leído todos! ¿Eh? ¿De dónde vienen esos tambores? ¡Esto es una biblioteca! ¡Un poco de respeto! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Este libro es nuevo! ¡No me lo he leído! ¡Y eso vamos a arreglarlo ahora! ¡Ya estoy aquí! ¡Genial! ¿Por qué te necesitamos para jugar a Among Us? ¡Ay! ¡No me apetece nada! Prefiero leer mi nuevo libro. ¡Venga, Ana! ¡Que sin ti no podemos hacerlo! ¡Ay! ¡Está bien! Decidme, ¿en qué servidor estáis? ¿Quién está tocando los tambores? ¡Que pare ya! ¡Es el libro! ¿El libro? ¿De dónde ha salido? Acabo de traerlo de la biblioteca. A ver... ¡Esto no es un libro, pandilla! ¡Esto es un tablero de juego! ¡Mirad! ¡Son las instrucciones! Cuéntame un cuento. Un juego en el que tendrás que encontrar un final feliz a la historia más aterradora que jamás hayas visto. ¿Serás capaz de ganar la partida y salvar a todo un reino? ¡Mola! Bueno, ¿qué? ¿Jugamos, no? ¡Sí! ¡Recórcholes! ¡Las figuras son personajes de cuentos! ¡Y estoy yo! ¡Elijo a Rapunzel! ¡Pues yo elijo a la Sirenita! ¡Qué guay! ¡También está Blancanieves! ¡Oye! ¿Por qué no está mi figura? ¡La mía tampoco está! Es que Frozen es un cuento muy nuevo. Pues yo elijo a Caperucita Roja. ¡Yo con Peter Pan! ¡Venga! ¡Que empiece el juego! Yo primero. Voy a tirar los dados. ¡Bien! ¡He sacado un 8! ¿Y ahora qué? ¿Pero qué está pasando? ¡Ay! ¡Menudo viaje! ¿Qué nos ha pasado? ¡Oh, no! ¡Hemos cambiado de cuerpo! ¡Somos los personajes de Pin y Pon! ¡El libro nos ha convertido! ¡Ay! ¡Siempre he querido ser un Pin y Pon de Quita y Pon! ¿Quita? ¿Y Pon? ¡Oh, no! ¿Y si es un conjuro y nos quedamos así para siempre? Érase una vez en el reino de los complementos cinco jovencitas. Ariel, Ana, Rapunzel, Blanquita y Elsa. ¿Pero qué dice esta chica? Perdona, pero esta se llama Pinochita. Y estoy aquí para ayudaros a ganar el juego. Elsa, pídele perdón. Perdón. Como iba diciendo, el cuento ha empezado. Y vosotras sois las encargadas de que tenga un final feliz. Bah, eso es pan comido. Sí, si no hubiese algo maligno acechando el reino. ¿Algo maligno? En todos los cuentos hay un villano, ¿no es así? Pues vosotras deberéis derrotarlo para ganar la partida. ¡Mola! A vuestras espaldas está la Casa de los Cuentos. Será vuestra casilla principal. Ahí es donde viviréis. ¡Qué bonita! En los dados habéis sacado un 8 y habéis caído en la casilla de la ofrenda. Para poder seguir jugando, debéis mostrar lealtad y agradecimiento a las cuatro hermanas de la capa azul. Agua, tierra, fuego y aire. Prestad atención. Agua, la reina más bondadosa y sincera. Tierra, la más ingeniosa y conciadora. Aire, la reina más soñadora y entusiasta. Y por último, Puebla, la reina más atendida y valiente. Nunca la veréis sin la compañía de su dragón. ¿Has dicho un dragón? ¿Y para qué necesitamos mostrarle altaz y agradecimiento a esas hermanas? Porque de ellas es el territorio que ahora pisáis. Son las reinas del reino de los complementos. Y una última cosa. Cuidado con Maléfica. Ella intentará sabotear todas y cada una de las pruebas. Y una pregunta. ¿Qué pasaría si no lográsemos un final feliz en el cuento? Bueno, los likes de los niños de este vídeo os ayudará mucho a alcanzar la victoria. Pero si no lo conseguís, quedaréis atrapadas en el juego. ¡Para siempre! ¡Espera, Pinochita! ¡Auntenemos muchas preguntas! ¿Ha dicho que tenemos que preparar una ofrenda para las reinas? ¡Oh, no! ¿Y qué les vamos a ofrecer? ¡Estamos perdidas! Ojalá nos ayuden los lunáticos y lunáticas. Vamos, pandilla. Mejor entremos en casa. Guau, qué bonita es la casa de los cuentos. Tiene una cocina. Y chimenea. También tiene un pozo de agua. Y una librería con cuentos. Por detrás es un espejo. Y también hay una cama. Voy a pegar una cabezadita. Ariel, despierta. Tenemos que preparar la ofrenda. ¡Ay, sí, 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 sí! Mente fría, pandilla. Pensemos. Yo lo único que puedo ofrecer es esta manzana. Ojalá estuviese caramelizada. ¡Oh, no! ¿Y si está envenenada? ¡Eso es! ¿Quieres envenenar a las reinas? ¡No! Lo que digo es que nuestra ofrenda pueden ser unos postres irresistibles. Sí, buena idea, Ana. Por el estómago se conquista cualquiera. Haremos la mezcla en esta olla. Pero primero se tiene que calentar. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? ¿Queréis que os enseñe los cuentos que he visto arriba? ¡Sí! ¡Eh! ¡Esperadme, que yo no tengo piernas! Un poquito de esto y otro más de esto. Nadie querrá comerse esta comida. ¡Hay alguien en la cocina! ¡Corred, que no escape! Pues aquí no hay nadie. A lo mejor es porque está... ¡Aquí! Déjame adivinar. Tú eres maléfica. Ya nos han hablado de ti. Seguro que has saboteado la comida. ¡Ya la probaré! Pensándolo bien, quizás no ha sido buena idea que lo pruebes, Blanquita. ¡Ayúdame! 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 ¡Blanquita, no! ¡Ya me hagan el ambulante! ¿Eh? ¡Qué es broma! ¡Menudas caras habéis puesto! ¡No lo vuelvas a hacer nunca, Blanquita. ¡Menudo susto! ¡Pandilla, esto está buenísimo! Tiene un toque afrutado, ácido y dulce a la vez. Creo que a las reinas les va a encantar. ¿Lo dices en serio? ¡Gracias, Maléfica! Esta prueba puede ser que la paséis, pero no os dejaré ganar la siguiente. ¡Volveré! ¡Au! ¡No tan fuerte, Ana! ¡Ay! ¿Les habrá gustado nuestra ofrenda a las reinas? Más nos vale. Hola de nuevo, Pandilla Junior. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? ¡Eso! ¿Estaban buenos los postres? ¡Relax, relax! ¡No seáis tan impacientes! Pero me complace deciros que sí. Las reinas han quedado encantadas con vuestra ofrenda. ¡Toma, tomate! Toma, toma... Es igual. Pero debéis saber que algo maligno se está acercando al reino. ¡Oh, no! Ahora es cuando empiezan a pasar cosas malas en el cuento. Pandilla Junior, es hora de tirar los dados. Ahora le toca a Ana. ¿A mí? ¡Oh, no! ¿Y si caigo en una mala casilla? Vamos, Ana, que no tenemos todo el día. ¡Ay, vale! Pero no me hago responsable de lo que pase. He sacado un 7. ¿Un 7? ¡Oh, no! ¡Eso podría ser letal! ¿Qué? Rompe y no tiene manos, corre y no tiene pies, sopla y no tiene boca. ¿Qué puede ser? ¿Cómo? ¡Pinochita vuelve! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya lo tengo! ¡Es una adivinanza! Rompe y no tiene manos, corre y no tiene pies. Oye, pandilla, ¿qué es eso que se acerca? ¿Eh? ¡Es un tornado! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Dale like al vídeo! Pandilla, ¿estáis todas bien? ¡Ay, sí! Pero por poco casi nos pilló el tornado. ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¡Pandilla, es un pergamino! ¿Y qué pone? Gracias a la cantidad de likes de los lunáticos en el último vídeo, la tormenta ha sido suspendida. Habéis superado la prueba con éxito. ¡Los lunáticos nos han salvado! ¡Sí, son lo más! Ojalá den like también a este. Seguro que en la siguiente prueba necesitamos de nuevo su ayuda. ¿En la siguiente prueba? Los necesitamos ya para poder limpiar todo esto. ¡Mirad el cielo! ¡Guau! Claro, después de la tormenta siempre sale el arco iris. ¿Cómo has puesto esa cara? Elsa, somos Pin y Pon. Podemos cambiar nuestras caras y accesorios siempre que queramos. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Eh, mirad! ¡Soy una hawaiana! Y yo tengo cola de pez. Oye, Rapunzel, ¿me dejas tu peinador? ¡A mí me gusta tu beso! ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola, Pansy! ¡Qué divertido! ¿Qué estáis haciendo? ¿Eh? Deberíais de gastar vuestras energías en limpiar todo esto. No en jugar a los intercambios. ¡Mucho mejor así! ¿Todo esto ha salido de su nariz? ¡Mola! Pandilla, os toca volver a tirar los dados. ¿Quién será la afortunada a saber? ¿Qué pasó? Adelante, Ariel. Es tu turno. ¡Está bien! Espero no causar otra catástrofe meteorológica. ¡Un siete! Interesante, casilla. ¿En qué casilla hemos caído? Eso es lo que debéis averiguar. La nariz es su caballo. Las orejas son sus riendas. Va cabalgando en la cara. ¿Hay alguien que lo entienda? La nariz es su caballo. ¡Son las gafas! ¿Las gafas? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? El día que llegamos aquí, me pareció ver a lo lejos una tienda de accesorios donde vendían gafas. ¿Y a qué estamos esperando? ¡En marcha! Oye, ¿y luego podremos ir de compras? Necesito unos zapatos nuevos. Elsa, ¿estás segura de que era por aquí? Ya os he dicho que sí. Según mis coordenadas, deberíamos de estar cerca. Pues para estar cerca, llevamos media vida caminando. ¿Me da mucho? Mi cola de pez ya no da más de sí. Sí, sí, yo también estoy muy cansada. Pandilla, creo que ya hemos llegado. ¿En serio? ¿Qué sí? ¡Mirad, ahí está! ¡Guau! Ahí va. ¿Qué diseño más exclusivo tienen estas gafas? ¿Y habéis visto estos zapatos? ¡Son lo más! Vamos, pandilla, no os distraigáis. Hemos venido a cumplir la misión, no de compras. Elsa tiene razón. Centrémonos en ganar el juego. ¿Quién me ha hecho burla? ¡Eso! ¿Quién ha sido? Pues en total serán 20 pavos. ¿20 pavos por unos accesorios para el pelo? Sí, más barato no lo puedo dejar. Son diseños exclusivos y... ¿Sabes? Pensándolo mejor, no los necesito. Hasta luego. ¿Cómo? No, señora, espere. Si compro tu artículo, le puedo hacer una rebaja del 10%. ¿Hola? No, otra clienta perdida. Si esto sigue así, no podré pagarles facturas y tendré que cerrar. ¡Hola! Uy, perdón, no os había visto. Mi nombre es Zoe, experta en zapatos y accesorios. Y la dueña de la tienda más popular del mundo de Pin y Pon. Bueno, eso era antes. Ahora estoy en la ruina. Voy a terminar cerrándola. ¿Pero qué ha pasado? Esta tienda es demasiado espectacular para tener que cerrar. Sí, ya lo sé. Pero parece que eso no es suficiente. Tranquila, Zoe. Nosotras, la pandilla junior, te ayudaremos a recuperar tu negocio. ¿En serio? ¿Vais a ayudarme? Pero, ¿cómo? Tú déjanoslo a nosotras. Pasen y vean la tienda de accesorios y zapatos más impresionante del mundo de Pin y Pon. Solo por la compra de un artículo podrás llevarte un pastelito gratis. Perdona, ¿has dicho un pastelito gratis? ¡Exacto! ¿Y el diseño que llevas puesto tú está disponible? ¿Este? ¡Oh, por supuesto! ¡Adelante! ¡Anímense y entren a la tienda! ¡Uy, sí, sí! Necesito tener esos zapatos en mi vida. Como podrá ver, tenemos collares muy diferentes. ¡Oh, sí! Y todos son espectaculares. ¡Cuánta variedad! ¿Qué talla de pie utiliza? Una 39. Aquí lo tienes, pruébatelo. ¡Guau! Son extremadamente cómodos. Me los llevo sin dudar. ¡Excelente elección! ¿Y todas esas gafas tienen protección solar? ¡En efecto! ¡En esta tienda siempre ha priorizado la seguridad del cliente! ¡Eso es fantástico! ¿Desea tomar un pastelito de fresa con chocolate? ¡Oh, qué delicia! ¡Gracias! ¡Ariel! ¿Puedes ayudarme un momento? No encuentro la talla de este zapato. ¡Oh, claro! ¡Enseguida! Es la hora del sabotaje. Seguro que si le echo un poquito de picante a estos pastelitos, las clientas irán enfadadas y no comprarán nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues serán 43 pavos. ¡Gelial! Aquí tiene. ¡Gracias! Y vuelva pronto. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Hemos conseguido 2.000 pavos solo en una hora! ¡Sí! ¡El negocio está fuera de peligro! Uff, esto de ir disfrazada cansa bastante Pero quizás un pastelito me ayude a recargar energías ¡Qué buena pinta tienen! Oh no, por todos los cuervos Eso no es para ella ¿De qué sabor será este? Mmm, sabe a... ¡Ah! ¡Picante! Lo han realizado sin éxito ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pica! ¡Pica mucho! ¡Ey! ¡Tranquita! Rápido, id al almacén Allí tengo una bebida que le quitará el picor ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi boca arde de fuego! Tran, tranquilas, que no cunda el pánico Hasta nuevo aviso ya no habrá más pastelitos ¿Eh? 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 ¡Oh no! ¡No puedo ponerme las gafas! Yo tampoco puedo ponerme ni el collar ni los zapatos ¿Pero qué está pasando? ¡Oh no! ¡Es cierto! ¡Los accesorios ya no son de quita y pon! ¿Qué pasa? Lo siento, pero si no puedo ponerme las gafas No las voy a comprar ¡Adiós! ¡Uy! Yo tampoco ¡No! ¡No os vayáis! ¡Seguro que tiene solución! ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay! Cuando os habéis ido El cielo se ha inundado de un resplandor muy extraño Que ha bloqueado los accesorios ¡Ahora ya no sirven! A ver Pues yo sí que puedo Hmm Seguramente solo haya afectado a la gente que estaba aquí ¡Ay no! ¿Y ahora qué hago? Justo cuando parecía que el negocio volvía a funcionar Va y me pasa esto ¡Ay! Esto solo puede solucionarlo la policía ¡Vamos pulgas! Tráeme la pelota Buen chico Atención, inspectora McDougins Necesitamos que acuda a la tienda de accesorios de inmediato ¡Cambio! ¿Has oído pulgas? Necesitan nuestra ayuda Aquí la inspectora McDougins Voy para allá Cambio y corto Ay, qué tragedia Sí, ojalá se solucione pronto y descubran al culpable ¿Preocupadas? ¡Pinochita! Ya os dije que algo maligno iba a invadir el reino Sobre advertencia, no hay engaño ¡Flanca! ¡Es tu torno! Está bien Por favor, que salga algo bueno Un 10 Silencioso y mentiroso tiene zarpas como un oso No es cabrito ni cerdito, pero sí que tiene hocico Y si detrás de ti va, puede disfrazarse o soplar para entrar en tu hogar No lo parece a mí o ha descrito un animal Ojalá sea un gatito Pandilla, algo en mi interior me dice que no es un gatito Y si no es un gatito, ¿qué es? No lo sé, puede ser un peluche ¿Un peluche? ¿En serio? Después de un tornado y un resplandor maligno, ¿piensas que va a ser un peluche? ¿Qué? ¿Qué anda ahí? Quizás sea Pinochita Pinochita ¿Hola? ¿Pinochita? ¿Pinochita? Soy maligno ¿Os ha lanzado un hechizo antiaccesorios? ¡Exacto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy el villano antiaccesorio! ¡Para, Brooke, por favor! ¡No sigan! ¡No! ¡Jack, ja! ¡Silencio! Ya estáis moviendo vuestros traseros de inmediato a la comisaría Aquí lo único que hacéis es perder el tiempo Yo me encargo de este caso ¡Oído, inspectora! ¡Enseguida! ¡Eh, Jack! ¡Te reto una carrera hasta la tienda de dulces! ¡Es la hora de la merienda! Ya decía yo que tenía hambre ¡Arribilarte! ¡Eso es trampa! ¡Oh! En fin Perdona este caótico suceso, Zoe Me habías dicho que también había unas niñas en la tienda, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡La pandilla Junior me ayudó mucho! ¿Y sabes dónde las puedo encontrar? ¡Ni idea! ¡Todo despejado! ¡Vamos, en marcha! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero que me coma el lobo! ¡No quiero! ¡Shh! ¡No grites tanto, Blanquita! ¡Tranquila! Que si Caperucita Roja pudo vencer al lobo Nosotras también podremos Si tú lo dices ¡Atención pandilla! ¡Atención pandilla! ¡A mi señal! ¡Todas en bloque! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Mirad, chicas! ¡Es un menú completo de Happy Pin! ¡Qué rico! ¡Hala! ¡Menuda pinta! ¡Y qué bien huele! ¡Comámonoslo! ¡Es la hora de la merienda! ¡Ah, no, no! Podría ser una trampa del lobo para capturarnos Pero, ¿cómo va a hacer eso un lobo? Lo siento, pero yo tengo mucha hambre ¡Será cabezota! ¡No puedo mirar! ¡No puedo mirar! Vamos, ya queda poco ¡Ya es mío! ¿Eh? ¡Ah, es un gorro! ¡Quítamelo de encima! ¡Me está atacando un lobo! Pero, ¿cómo? ¡Ah! ¡Un pergamino! ¡Ana! ¿Estás bien? ¡Mirad esto, pandilla! Gracias a la cantidad de lives de los lunáticos en el último vídeo El lobo ha sido capturado Habéis superado la prueba con éxito ¡No me lo puedo creer! ¡Los lunáticos nos han vuelto a salvar! Mmm, sus likes en los vídeos son nuestra salvación ¡Viva los lunáticos! ¡Oye! ¿Pero qué son esos gritos? ¡Pinochita! Resulta que... ¡No me interesa! ¡Eh! ¿Y mi hamburguesa? ¿Será borde? Estamos en un juego Y como en todo juego Es la hora de tirar los dados ¡Le toco a Rabundi! ¡Oh, gracias por recordárselo! ¡Adelante, Rapunzel! ¡Ah, ya voy! ¡He sacado un once! ¡Hmm! Es pequeñito y puede nadar Vive en los ríos y en alta mar ¿Y qué más? ¿Ya está? ¿Es todo? ¿Alguien tiene una ligera idea de lo que puede ser? Al menos es pequeñito ¡Qué emoción! ¡Ya tenemos las entradas! ¡Mañana vamos sin falta! ¡Estoy deseando ir y batir el récord de saltos! ¡Sí! Mirad, se les ha caído algo ¿Qué es? No lo sé Es la imagen de un pez Y detrás hay una ubicación ¡Qué intriga! ¿Qué lugar será? ¡Vamos! Pero... ¿Y la prueba? Tenemos que resolver la adivinanza Bah, mientras vamos hacia allí y la pensamos Nadie se va a enterar ¡Es por aquí! ¡Todo recto! ¡Está a 50 pasos! ¡Qué cerca! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sigo pensando que no es una buena idea! ¡48! ¡49! ¡50! Pero si aquí no hay nada ¿Eh? ¡Ah! ¡Es un parque acuático! ¡Water Park! ¡Eso es! Es pequeñito y puede nadar Vive en los ríos y en alta mar Pandilla La adivinanza es un pez ¡Y el pez está aquí! ¡Estamos en el lugar indicado! ¡Uh! ¡Hola jovencitas! ¿Os apetece un chapuzón? ¡Sí! ¡Mis aletas lo están deseando! ¡Perfecto! Pero con una condición Debéis intentar batir el récord de puntuación de saltos Trato hecho Los retos son nuestra especialidad ¡Way! ¡Ay! ¡Qué frío está el agua! ¡Qué va! ¡Está en su punto! Y el tiempo empieza... ¡Ahora! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Cómo mola! ¡Ahora nos toca a nosotras! ¡Yupi! ¡Bomba va! Pues yo estoy deseando tirarme por el túnel ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Cambio de planes! ¡Esto da demasiado miedo! ¡Aaah! ¡Wooow! ¡Esto es lo máximo! ¡Blanquita! ¿Qué tal ese túnel? ¿Mola? ¿El túnel? Va, es un tobogán para niños Demasiado aburrido ¿En serio? Pues entonces me vuelvo a tirar por el tobogán ¡Eso, eso! Tírate por ese, que mola más ¡Ey! ¡Esperad! ¡Que ahora me toca a mí! ¡Yujuu! ¿Con qué disfrutando del agua fresquita, eh? Veamos si lo pasáis igual de bien Con unos grados más ¡Buenos días, Waterlyn! ¡Hola! ¡Hombre, Matilda! Hola, Tommy, guapo Que has venido a disfrutar de la piscinita, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mami, mami! ¿Puedo jugar en la piscina? ¡Claro que sí, mi cielo! Anda, corre y disfruta Mientras mami va a hacer unos recados ¡Sí, piscina, piscina! Waterlyn, ¿le pegas un ojo en lo que vuelvo, por favor? ¡Claro que sí, mujer! No te preocupes, no le quitaré ojo Mil gracias, no tardo nada Tommy, acuérdate de darte una ducha antes de meterte en la piscina ¡Que sí! ¡Ya me estoy dando! ¡Qué caliente! ¡Anda, un niño! ¡Cuchí, cuchí, cuchí, cuchí! ¿Quieres una piruleta? ¿Eh? ¿Quieres una piruletita? ¡Al agua, Paco! ¡Qué bueno! ¡Au! ¿Qué pasa? Se supone que el agua debería estar fresquita No como un caldero Pues tú dirás lo que quieras, pero calentita también tiene su punto ¡Oh, sí! Parece que estamos en un spa No me lo puedo creer Otra vez mi plan no ha funcionado Pero juro por mis cuernos de cuervo Que no me voy a mover de aquí hasta conseguirlo ¡Jejeje! ¡Pandilla Junior! Quiero daros la enhorabuena ¡Habéis batido el récord de saldos del parque acuático Water Park! ¡Toma tomate! ¡Oh, no! ¡Mis manos! Están tan arrugadas que parecen las de una bruja ¡Pandilla! Creo que es hora de salir ya de aquí ¡Jeje! Sí, salgamos de aquí Vayamos a los vestuarios a cambiarnos ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Oh, no! ¡Niño llorando a la vista! ¡Ya voy, Tommy! ¡Ya voy! ¡No me te has hecho daño! ¡En la piernita! ¡Mamá! Tranquila, tu mami vendrá enseguida ¿Eh? ¿Pero qué está pasando? ¡Oh, no! ¿Por qué no puedo ponerme las gafas? ¡Socorro! ¿Qué le pasa a mi pequeño? Lo escucho desde la otra punta de la ciudad ¡Vamos, cielito mío! ¡Deja de llorar! ¡Vamos! ¡No puedo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Policía, ¿estáis todos bien? Un resplandor ha inundado el cielo ¡Los accesorios ya no funcionan! ¡Oh, no! Ha vuelto a pasar ¿Y qué le pasa a este pequeñín? Cuando apareció el resplandor, Tommy estaba llorando Ahora es incapaz de cambiar su expresión ¡Oh, no! Al parecer el resplandor no solo hace que los accesorios dejen de ser de quita y pon Sino que también te bloquean la expresión de la cara Jack, Brooke, inspeccionar la zona ¿Ahora? ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué genudo genio tiene! ¡Brooke, aquí! ¡Te tenemos! ¡Ya es nuestra! ¡Que no escape! ¡Pero si es! ¡Quítame las manos de encima! ¡No te resistas ante la autoridad! ¡Soy inocente! ¡Pero si es maléfica! ¡Brooke, Jack, tráedmela aquí! ¡Vamos, jovencita! ¡No te resistas! ¡Dejadme! Venga, hijito, vayámonos de aquí ¿Nombre? No tengo nombre ¡Se llama maléfica! A vosotras nadie os ha preguntado ¿Con qué maléfica, eh? ¿Y sabe maléfica que cualquier hechizo maligno que se utilice sin autorización de las reinas está penado por la ley? ¿Cómo? Yo no utilizo ningún hechizo Todo lo que pueda hacer lo hago con mis propias manos Así que te declaras culpable de los crímenes realizados en la tienda y en este parque acuático ¿Has sido tú la que has esparcido el hechizo ante accesorios? ¿Cómo? ¡Oh, no! Yo no sé nada de eso Lamentablemente no tengo tanto poder Aunque me gustaría ¡Miente! Siempre nos intenta sabotear todas las pruebas ¡Exacto! Y algún día creedme que lo lograré Pero yo no sé nada de ese hechizo ante accesorios Además, la inspectora sabrá que sin pruebas no puede culparme ¿Cómo? ¿Es eso cierto, inspectora? Lamentablemente tiene razón No tenemos ninguna prueba que la incrimine Pero estaba merodeando por aquí Todos lo hemos visto Lo sé, pandilla Pero eso no es suficiente Brook Jack Soltadla Enseguida, inspectora Volveremos a vernos, pandilla junior Te estaremos vigilando, maléfica Pero si está claro que es ella Tranquila, Elsa La justicia lleva su tiempo Atención Por favor Volved todos a vuestras casas Examinaremos la zona para encontrar nuevas pistas Aquí ya no hay nada que ver Sí, por fin a descansar Vosotros Venid aquí ya Así limpia, vacía, así Así limpia, vacía, así Blanca ¿Se puede saber qué haces? Limpiar la casa de los cuentos Te toca tirar los dados ¿A mí? Pero, un momento Faltan las demás No tengo tiempo para esperar a nadie Tengo una vida y debo ocuparme de mi hijo Oh, Pinochita ¿Tienes un hijo? Blanca Si no tiras ya El juego habrá terminado para vosotras ¿Cómo? Oh, no, no, no Voy, voy He sacado un doce ¿Eso qué significa? Cuentan las malas lenguas que allí no debes ir si te quieres divertir Aunque para poder crecer debes atender y aprender Uy, ¿qué hora es? Tarde es... Tic, ta, tic, ta, tic, ta ¿Cómo? ¡Pandilla! ¿Qué pasa? He tirado los dados Sin nosotras ¿Por qué? No lo sé Pinochita no ha querido esperaros Pero me ha hablado de un lugar donde deberíamos ir ya Era como si ya llegásemos tarde ¿Tarde para qué? Es la hora de ir al cole Ahí está mi mamá ¿Eh? ¿Qué es ese jaleo? Ay, al final vamos a llegar tarde ¿Quién va a llevarlo? ¡Son niños! ¿Eh? ¿Vosotras nos vais a llevar al colegio? ¡Eso! No podemos llegar tarde ¿Nosotras? ¿Por qué? Pues, no lo sé Pero somos los niños perdidos Y necesitamos ir al colegio ¡Pandilla! Son los niños perdidos de Peter Pan ¡Claro! La adivinanza hablaba de un reloj y un colegio ¡Pandilla! Debemos llevar a los niños perdidos al colegio antes de que lleguen tarde ¡Eso es! ¡Y rápido! Que hoy tenemos examen del cuerpo humano ¿Examen? ¿Y qué tal? ¿Habéis estudiado? Bueno ¡Vamos rápido! ¡No podéis llegar tarde! ¡Ey! ¿Vosotras os parecéis mucho, eh? Un poco Hoy no habrá sabotaje Hoy habrá venganza Cuando nada en los ríos parece un tronco flotante Pero si muestra sus dientes Todos huyen al instante Se llamaba el hueso de la cabeza Se llama cráneo ¡Ah, sí! Es verdad ¡Oh, genial! Y ahora va y se pone a llover ¡Oh, no! Siempre que se pone a llover Sale el cocodrilo tic-tac ¿Cómo dices? ¿Qué va? En el reino de los accesorios no hay cocodrilos Eso solo pasa en las películas ¡Soy un cocodrilo! ¡Planquita! No le metas miedo a los niños Pero si era solo una broma No le hagáis mucho caso A veces hace cualquier cosa para llamar la atención ¡Eh! ¡Te he escuchado, Ana! ¡Cómo mola! Pandilla, mirad lo que he encontrado La policía nos dará una recompensa si encontramos al criminal ¡Planquita, ya vale! ¡Que no! Mirad ¡Lo digo en serio! ¿Ya está otra vez? ¿Veis? Es mentira Sigamos ¡No, esperad! ¡Cocodrilo! ¡Socorro! ¡Un cocodrilo! Ya está otra vez ¿Qué quieres? ¡Un cocodrilo! ¿Cocodrilo? Blanquita, ya está bien ¿Se puede saber qué bicho te ha picado? ¡Eso! ¡Una tiene que saber dónde está el límite! ¡Que no, que no! ¡Que lo digo en serio! ¡Cocodrilo! ¡Corred! ¡A la escuela, rápido! ¡Pasad! ¡Que nadie se quede atrás! ¡Socorro! ¡Lo tengo justo detrás! ¡Mi pelo! ¡Suelta ya la martirra! ¡Tirad! ¡No dejéis que me convierta en su aroma a esto! Buenos días, empieza la clase Uy, ¿vosotras no sois muy mayores para estar aquí? Sí, es que no venimos a clase Hemos venido a traer a los niños ¡Oh, bienvenidas! Un gusto conocer a los tutores de los niños No, pero si nosotras no Venidos, enseño la escuela rápido ¡Sí, qué ilusión! Aquí en la segunda planta tenemos la sala de profesores Es donde pongo nota a los exámenes Aquí es donde damos clase Y ahora vamos a la parte de fuera Y este es el patio Tenemos una canasta de básquet Y un columpio para los peques La diversión es muy importante para su aprendizaje ¡Mola! Uy, lo siento Os tengo que dejar Tenemos examen ¡Woohoo! Oh, claro Nos vamos ya Nos entretenemos más No quiero ver a nadie sin el boli en la mano ¡Pssst! Buena suerte, chicos ¡Gracias! Es hora de demostrar todo lo que habéis aprendido Empieza el examen ¿Cómo se llamaba este hueso? Justo me preguntan el que no me sé Quedan solo cinco minutos Daos prisa ¿Eh? ¿Pero qué escándalo es este? ¡Ay, qué miedo! ¿Pero qué ha sido eso? Niños, al examen Pero, profe No podemos agarrar el boli Los accesorios no funcionan ¿Cómo? ¿Que no podéis hacer el examen? ¿Y dice usted que no vio a nadie más? ¡Qué va! Al principio pensé que era una gamberraza de algún niño para no hacer el examen Pero es que ni yo misma puedo agarrar ningún accesorio Oh no, este es el tercer caso Tenemos que averiguar quién anda detrás Un momento, sí que había alguien más ¿De verdad? ¿Quién? Eran cinco jovencitas, pero no recuerdo sus nombres ¿La pandilla Junior? Oh sí, ellas Oh no, pero ellas solo pretenden ayudar en el caso Qué casualidad que esas niñas siempre estén en la escena del crimen ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Hmm ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Au! ¡Cómo pica! Lo siento, Ariel Lo que pica, cura ¿Sabéis, pandilla? No sé vosotras, pero yo echo de menos palacio Y yo Pero hasta que no ayudemos al reino a volver a la normalidad No debemos irnos Pandilla, estamos aquí atrapadas No tenemos opción ¡Exacto! No tenéis opción Por tanto, debéis implicaros más que nunca Recordad que si no lo hacéis, podéis quedaros aquí para siempre ¡Aquí tenéis los dados! ¿Quién es la próxima en tirar? ¡Yo lo haré! Esa actitud es la que quiero ¡Allá voy! ¡He sacado un once! Nunca camina por tierra, ni huela, ni sabe nadar Pero aún así, siempre corre, sube y baja sin parar En alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora ¿Qué? ¿Qué será? ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Cómo me pica la cabeza! Blanquita, tienes algo en la cabeza ¿Qué? ¿Qué tengo? ¡Araña! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡Oh no! ¡Pandilla, pandilla, despertad! ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡No puedo moverme! ¡Oh no! Creo que somos el banquete de las arañas ¿Qué? ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Sí! Parece que viene alguien a salvarnos Pues yo creo que no vienen precisamente a salvarnos ¡Oh no! ¡Esto es más grande que las otras! ¿Alguien entiende lo que dice? No hace falta entender su idioma para saber que nos quiere comer Ahora es cuando se supone que los likes de los lunáticos nos salvan ¿Verdad? ¿Dónde está el pergamino? ¡No lo veo! Creo que eso no va a pasar Está tardando demasiado ¡Oh no! ¡Eso significa que los niños no nos dieron like en el último vídeo! Y ellos son los únicos que nos pueden salvar de esta situación ¡Necesitamos que lo den en este! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se está acercando, pandilla! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Gritar! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Alto! No os atreváis a mover ni una pata más He notado vuestra presencia en nuestra tierra ¡Cómo os hais desobedecernos! Sabéis de sobra que tenéis totalmente prohibido entrar en nuestro reino Y mucho menos podéis capturar a nuestros habitantes ¡Ay, creo que lo está desafiando! ¡No quiero mirar! ¡Largo del reino! ¡No! ¡No quiero mirar! ¡Hala! ¡Cómo osan entrar en el reino así como así! Hablaré con mis hermanas para reforzar las murallas ¡Hola! ¿Nos ayudas, por favor? ¡Oh, sí! ¡Perdonad! ¿Estáis bien? Disculpad este altercado Mis hermanas y yo llevamos siglos luchando para que el reino sea seguro ¡Tú eres una de las reinas, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Perdón! ¡No me he presentado! ¡Soy la reina tierra! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡La reina más ingeniosa y trabajadora! ¿Cómo? ¡Eh, nada! ¡No le hagas caso! ¡Nosotras somos la Pandilla Junior! ¡Oh, una pandilla! ¡Encantada de conoceros! ¡Pandilla Junior! ¿Eh? ¡Reina tierra! ¿Qué hace usted por aquí? ¡No esperaba su visita! Pinochita, no seas impertinente La pregunta es... ¿Qué haces tú aquí? Solo intento cumplir con mi trabajo, majestad Intento que no les falte de nada a estas forasteras Espero que así sea ¡Reina tierra! ¿Habéis capturado ya al villano del hechizo antiaccesorios? ¿Cómo? ¿Villano? ¿Hechizo antiaccesorios? ¿De qué me habláis? Nada, nada Habla solo de un juego Debo irme En palacio hay demasiado trabajo Pinochita Dígame, majestad Que no les falte de nada nuestra visita ¿Entendido? Por supuesto No se preocupe Yo me encargo Adiós Adiós Adiós, pandilla junior ¿Cómo se os ocurre nombrarle lo sucedido con el hechizo antiaccesorios? ¿Habéis perdido la cabeza? Es una de las reinas Debe saberlo Lo sabrá cuando yo lo ordene Nadie debe saber que estáis en el juego, ¿entendido? Si queréis ganar la partida, debéis obedecerme Ya que si no lo hacéis Corréis el riesgo de perderla Y no podréis volver a vuestro palacito nunca más ¿He hablado con claridad? ¡Sí! Espero que no vuelva a suceder ¿Y ahora? ¿Quién es la afortunada en tirar los dados? Yo lo haré Y espero que no sea ningún animal salvaje Saca un buen número, por fin Eso es lo que voy a intentar, Blanca No me desconcentres He sacado un 7 No son esclavos, pero sí tienen amos Si de ellos tú deseas cuidar, cariño nunca les debe faltar Todos los días debes alimentar Y aunque con ellos no puedas hablar Con una mirada te podrás comunicar ¡Eh! Creo que lo sé Ha descrito un perro Sí, ya hemos llegado, Pulgas Ya era hora de tener un día libre para disfrutar juntas, ¿verdad? Últimamente trabajo demasiado, lo sé Pero el caso del hechizo antiaccesorios me tiene en vilo Y no puedo dejar que vuelva a pasar Vale, perdón, perdón Estoy hablando demasiado del trabajo ¡Mira lo que tengo! Siéntate Muy bien ¡Corre! ¡Cógela! ¡Eh! ¡Que alguien controle a este perro! Genial Vigilandia ya está en el parque ¡Verdín, cuidado! ¡Quieto! ¡Perro malo! ¿Qué pasa aquí? ¡Hombre, McDoggins! ¿Sabes? Deberías atar y controlar más a tu perro Está desequilibrando a los nuestros ¡Ay, sí! ¡Percy se ha despeinado y todo solo con su presencia! Y lo siento, McDoggins Pero que tu perro sea como un animalito de granja No quiere decir que los nuestros también tengan que serlo Oye, Pulgas no es ningún animal de granja Ayuda en los asuntos policiales y eso habla bastante de su inteligencia Cierto, quizás sea ese el motivo por el que os cuesta tanto resolver los casos Por cierto, ¿se puede saber a qué desfile de modelos vais a llevar a vuestros perros? ¿Habéis oído? Sabía que se moriría de la envidia Estos accesorios son lo último de lo último, querida Y son hiper mega caros No puede conseguirlos cualquiera Así que entendemos perfectamente que tu perrito no los lleve ¿Sabéis? No es que yo no pueda pagarlo Es que ella no quiere llevarlo Mi perro elige en todo momento lo que quiere ponerse y cómo quiere comportarse No como los vuestros Que parece que están en el ejército Cuando lo único que quieren es correr y oler el aroma de una simple flor ¿Pero qué dice? Vayámonos, Pulgas Hay demasiado parque como para tener que compartir el mismo césped ¡Uy! ¡Qué descaro! ¡Vamos, Daisy! ¡Vamos, muévete! ¿Pero por qué no te mueves? Ay, no la soporto Siento todo lo que te han dicho, Pulgas ¡Pulgas! ¿Quieres la pelota? ¡Vamos, cógela! ¡Cuidado con la pelota! ¡Mara! ¡Es justo aquí! ¡Atención a todo el mundo! ¡Adiestramos mascotas gratis! ¡Repito! ¡Adiestramos mascotas gratis! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¿Le podéis enseñar a caminar? ¡Oh, claro que sí! ¡Uy! ¡Pero si sois vosotras! ¿Desde cuándo adiestráis perros? ¡Desde hace cinco minutos! ¡Au! En realidad, desde siempre Tenemos mucha experiencia Como siempre La pandilla junior Intentando resaltar Está bien Si lo que quieren es llamar la atención Yo las ayudaré a conseguirlo ¡Vamos! ¡Todos en pila! Sentado ¡Muy bien! ¡Ahora de pie! ¡Genial! ¡Una patita arriba! ¡Sí! ¡Y ahora la otra! ¡Eso es! ¡Ahora todos a correr! ¡Vamos! ¡Hay que llegar a la cima de la montaña! ¡Más rápido, chicos! ¡Toma tomate! ¡Funciona! Con tu ayuda seguro que los perros No se atreven a subir a la cima De esta forma las junior No podrán ganar la prueba ¡No podrán ganar la prueba! ¿Eh? ¿Pero qué hace ese perro? ¡No! ¡No te acerques a la serpiente! ¡Ese no es el plan! ¡Pulgas, no! ¿Qué te pasa, Pulgas? ¿Estás bien, Pulgas? ¡Contesta! ¡Oh, no! ¡Le ha mordido esa serpiente! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una serpiente de color azul. He leído mucho acerca de ellas. ¿Y qué debemos hacer ahora? No lo sé, porque su mordida es altamente venenosa. ¿Cómo? ¡Rápido! ¡Debemos atenderla de inmediato en la ambulancia de mascotas! ¡Abran paso! ¡Abran paso! No te preocupes, inspectora. La curaremos. Por favor, salvadla. Es lo más importante que tengo en la vida. No dejéis que sufra. ¡Vamos, pandilla! ¡El veneno avanza muy rápido! ¡No, no, no! Yo no sabía que era venenosa, lo juro. ¿Quién me la dio o me ha engañado? ¿Por qué querría esa persona que fuese venenosa? ¿Fulgas? ¡No te vayas, por favor! ¡Te necesito aquí conmigo siempre! McDuggins, siento lo que ha pasado. Es una verdadera tragedia. Gracias, Barbie. Yo lo único que quiero es que sobreviva y vuelva conmigo. ¿Eh? Lo que faltaba. Una tormenta. ¿Qué? Los accesorios se han caído. ¡Menudo trueno! ¿Pero qué? ¿Por qué no me los puedo poner? No ha vuelto a ocurrir. Y esta vez lo he vivido en mis propias carnes. ¡Inspectora McDuggins! ¿Se puede saber qué es lo que acaba de pasar? No le puedo poner los accesorios a Percy. Tranquilidad. Esto no es nuevo. Ya ha pasado en tres ocasiones. ¿Cómo? ¿Esto ya ha pasado y nadie ha hecho nada? No, a ver. Estamos examinando los casos y hasta el momento solo hemos encontrado... Perdéis el tiempo, como siempre. Y por vuestra culpa algo del esencial para nosotros, como los accesorios ahora son inservibles. No, a ver, yo... ¡Pulgas ya está salvo! Ahora está durmiendo la mona, pero enseguida se despertará. Inspectora, ¿te encuentras bien? Policía, ¿estáis todos bien? Me habías dicho que también había unas niñas en la tienda, ¿verdad? ¡Oh, sí! La pandilla Junior me ayudó mucho. Eran cinco jovencitas, pero no recuerdo sus nombres. ¿La pandilla Junior? ¡Oh, sí! ¡Ellas! ¡Qué casualidad que esas niñas siempre estén en la escena del crimen! ¡Pues claro! ¿Cómo no he caído antes? ¿Caído antes? ¿En qué? La pandilla Junior son las principales culpables del hechizo antiaccesorios. ¿Qué? ¿No es demasiada casualidad que cada caso que se ha producido fruto de este maligno hechizo, vosotras hayáis estado presentes o hayáis pasado por allí minutos antes? ¿Y qué suerte tenéis que a vosotras nunca os pasa nada? ¡Claro que sí! ¡Ha sido casualidad! ¡Eso! ¡Nosotras no hemos provocado nada de esto! ¡Claro que no! ¡Lo único que hacemos es cumplir con las pruebas del hombre! ¡Blanca, no! ¡Ya sabes que no debemos decirlo! ¡No debéis decir el qué! ¡Nada, nada! ¡En las chicas en el reino solo hay desgracios! ¡Tiene todo esto! ¿Qué es este jaleo? ¡Leberíamos de echarlas aquí! ¡Oh no! ¡Aguanta a ocurrir! ¡Lago de aquí! ¡Aquinas tan bienvenidas! ¡Aquinas son las culpables! Y seguro que también son los causantes del envenenamiento de purgas ¡A por ellas! ¡Que no escapen! ¿Se han ido ya? Esperad, yo iré a pegar un vistazo ¡No os mováis! ¡Ana, ten cuidado! ¡Todo despejado, pandilla! ¡Las hemos despistado! ¡Bú! ¡Están fuera! ¡Escondeos! ¡Vamos, salid de ahí y dar la cara! ¡No os escondáis! ¡Eso, no seáis cobardes! ¡Leberíamos de echarlas de aquí! ¡Habéis arruinado el reino! ¡Largo de aquí! ¡Tienen que pagar por lo que han hecho! ¡Basta! ¡Silencio! Démosle su tiempo, ya que cuando salgan de ahí pasarán el resto de sus días tras las rejas. ¡Pero, inspectora! ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados! ¡Tienes toda la razón! ¡Acamparemos! ¡Algún día tendrán... ¿He oído la palabra acampada? ¡Oh, no! ¡Estamos perdidas! ¡Tran, tranquilas! ¡Encontraremos una solución! ¡Comparte conmigo! ¿Qué hay de tema? ¡Eso no importa! ¡¿Cómo que no?! Y colorín colorado... Este cuento... Ha acabado. Fin. Nada. En este cuento tampoco hemos encontrado ninguna pista. Lo siento, pandilla, pero sigo sin entender por qué hemos estado toda la noche leyendo cuentos. ¡Quiero dormir! Blanca, aterriza. Necesitamos averiguar qué clase de villano está sembrando este caos en el reino. ¡Exacto! Y para eso debemos investigar en todos los cuentos del mundo. ¿En todos? ¿Sabéis? Sigo pensando que detrás de todo esto se encuentra Maléfica. Es más que evidente. ¡Oh, sí! Ella ha querido que todo nos vaya mal desde el principio. Si no, explícadme qué gana ella saboteando todas las pruebas. ¡Esa Maléfica! ¿Y qué hacemos aquí leyendo cuentos? ¡Debemos entregarle a la policía! ¿A qué policía? ¿A la misma que ha formado un campamento en la puerta para poder capturarnos? ¡Nadie nos creerá! Es verdad. Ahora somos nosotras las principales culpables. Venga, sigamos. Necesitamos encontrar más información. ¿Quién quiere leer el siguiente? Yo, yo lo leeré. ¿Interrumpo algo? ¡Pinochita! Menos mal que estás aquí. Tienes que ayudarnos. ¿Que os ayude yo? Sí, todo el reino piensa que hemos sido nosotras las causantes del hechizo antiaccesorios. Y están en la puerta esperando a que salgamos para capturarnos. ¡Ayúdanos! ¿Acaso no tenéis suficiente con la ayuda que os he dado hasta ahora? Sí, pero... No puedo, no puedo. Estoy demasiado nerviosa. ¿Pandilla? ¡Debéis tirar los dados ya! ¡Ay, no! ¡Yo no puedo! Tranquila, Ana. Yo lo haré por ti. ¿De verdad? ¡Claro! ¡Dame eso! ¡Oh, blanquita! ¡He sacado un once! ¡Oh, mucho estabais tardando en caer en esta casilla! ¿Qué casilla? Oscura. Oscura como el carbón. Negra. Negra como el terror. Cuando más profundo es, tú mucho menos lo ves. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Blanquita! ¡Ayudadme! ¡Socorro! ¡Blanquita, no! ¿Dónde estás? ¡Vuelve! Pinochita, ¿qué es esto? ¿Qué le ha pasado a Blanca? El pozo. Una de las casillas más temidas. Ya que si caes en ella, dejas de jugar y quedas atrapado en la oscuridad. ¿Cómo? ¿Atrapada? Pero, ¿y por qué no nos ha afectado a todas? Simple, porque fueron sus manos las que lanzaron los dados. ¿Cómo? Pero eso no es justo, era mi turno. ¿Y quién decide lo que es justo? Toda decisión tiene su consecuencia. Y tú ya has tomado la tuya. Pero, ¿y qué podemos hacer para sacar a Blanquita del pozo? Tiene que haber alguna solución. ¡Jugar! No, no, pero ¿cómo seguimos jugando? ¿Pinochita? Hola, Blanquita. ¿Puedes oírnos? ¿Blanquita? Lo siento, todo es por mi culpa. Debería de haber tirado yo los dados. No podré perdonármelo nunca. Tranquila, Ana. Seguro que Blanquita está bien. Seguro que los lunáticos nos dan like para recuperar a Blanquita. ¿Tú crees? Además, claro que sí. Solo se trata de un juego. Eso espero. Ay, ay, ay. Tenemos que pensar algo ya, pandilla. Esto se está descontrolando demasiado. Primero un juego nos absorbe. Luego resulta que nuestra misión consiste en salvar a todo un reino de un hechizo maligno que piensan que hemos causado nosotras y para colmo Blanquita cae a un pozo y se queda sola e incomunicada. ¿Qué más puede pasar? ¿Sabéis qué? Yo no sé vosotras, pero yo me voy a hablar con las reinas. ¿Qué? Pero Rapunzel, Pinochita nos dijo que no dijésemos nada a nadie. No les voy a decir nada del juego. Solo quiero informarles de lo que está sucediendo en el reino. ¿Y si nos meten presas? Es un riesgo que debemos correr. Estoy segura de que Blanquita haría lo mismo por nosotras. Blanquita. ¿Y bien? ¿Quién se apunta? ¡Inspectora McDuggins! ¡Inspectora McDuggins! ¿Qué pasa? ¡Alguien ha encontrado una forma de entrar en la casa de los cuentos! ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Por fin una noticia que merece la pena! Esas Junior van a pagar por todo lo que le han hecho a Pulgas. ¿Vamos o qué? ¡Ey! ¿Pero qué formas son esas de hablarle a una inspectora? Perdón, perdón. Pensé que éramos amigas. ¿Amigas tú y yo? Déjame que lo dude. ¡Uy! ¡Qué feo eso que me has dicho! Todo despejado. ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! ¡Estoy dentro del pozo! ¿Y la pandilla? ¿Dónde están los demás? Este sitio me da mucho miedo. ¡Una rata! ¡Socorro! ¡Pandilla! ¡Sacadme de aquí, por favor! ¡Esto no tiene gracia! ¡Oh, sí! ¡A lo mejor es una de ellas! ¡Hola! Rapunzel, ¿eres tú? ¿Pero dónde Diantre se encuentra el castillo? Ya nos avisaron de que estaba muy protegido. Pero estoy segura de que estamos cerca. ¡Oh! Espero que Blanquita esté bien. Noto muchísimo su ausencia. ¡Oye! ¿Dónde está Elsa? ¡Elsa! 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 ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡Pero se puede saber dónde estabas! ¡No es momento para entretenerse! ¡Estamos en busca y captura! ¡Perdón, perdón! ¡Estaba regando las plantas! ¿Eh? ¿Regando las plantas en el bosque? ¡Elsa! ¿Qué pasa? ¡Una tiene sus necesidades! ¡Vamos, pandilla! ¡Esto es un asunto serio! ¡Ey! ¡Venid aquí! ¡Estoy viendo el castillo! ¡A ver! ¡Guau! ¡El castillo está al lado de una cascada! ¡Mola! ¡Vosotras! ¿Qué hacéis aquí? ¡Venimos a hablar con las reinas! Creo que ella es una de ellas. ¡Así es! ¡Yo soy la reina de fuego! ¡Discúlpanos, majestad! ¿Por qué me suenan tanto vuestros rostros? ¿Nos conocemos? Pues... ¡Ni idea, la verdad! ¿Y se puede saber qué os ha hecho venir hasta aquí? ¿No estaréis husmeando, verdad? ¡Oh, no! Todo lo contrario. Venimos a avisaros del gran peligro que corre vuestro reino. ¿Peligro? Así es. Alguien está destruyendo el estilo de vida de los Pin y Pon. Se trata de un hechizo anti-accesorios, majestad. ¡Hay que actuar rápido! ¿Hechizo anti-accesorios? ¡Agua, agua! ¿Qué pasa, aire? ¿Por qué tanto grito? ¡Vamos, hermanas, rápido! ¡Tenemos visita! ¡Dicen que el reino está en peligro! ¿Cómo? Cada vez hay más gente afectada. ¡Tenemos que encontrar al culpable! ¡Vaya! No estábamos informadas de nada de esto. Los Pin y Pon. No seremos Pin y Pon si no podemos ponernos los accesorios. ¡Hermanas! ¡Debemos hacer algo ya! Pero, ¿y cómo encontramos al culpable? ¿Quién es la dragona más obediente y bonita? ¡Fuego! ¿Se puede saber qué haces? Debes estar atenta. El reino está en peligro y es un problema que nos incumbe a los cuatro. ¿Y qué quieres que haga yo? Si no tenemos pistas del culpable, no podremos hacer nada. ¡Nosotras sabemos quién ha sido! ¿De verdad? Si tenéis valor para acusar a alguien, supongo que tendréis pruebas. No exactamente, pero... Pues no os esforcéis en hablar más. La justicia debe aplicarse por hechos justificados. ¡Exacto! Os agradecemos la información, pero debéis entender que no podemos acusar a nadie así porque sí. Pero... ¡Eso es! Volved cuando tengáis alguna prueba. Mientras tanto... ¡Largo! Menudo carácter tienen las reinas. Nosotras solo queríamos ayudar. ¡Pamilla, esperad! Perdonad los modales de nuestra hermana mayor. Siempre ha sido un poco borde. Mis hermanas y yo no queríamos que os fueseis sin daros las gracias por avisarnos de la existencia de este horrible hechizo. Tranquila, no pasa nada. ¡Oh, sí que pasa! Gracias a vuestro aviso acabamos de convocar una reunión con todas las reinas del planeta. Todo el mundo debe de estar al tanto de la situación. ¡Genial! Nosotras nos comprometemos a buscar pruebas y capturar al culpable. Estupendo, pandilla. Confío en vosotras. Y tened mucho cuidado. Pandilla, tenemos que hacer lo posible por reunir todas las pruebas y así poder demostrar que Maléfica es la culpable. Toda la razón. No hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¿Para qué nos han reunido? Espero que valga la pena el viaje. ¡Silencio! Bienvenidas a todas a nuestro castillo. Lo primero, agradeceros el largo viaje que habéis hecho hasta aquí. Pero os aseguro que no os hubiésemos convocado a esta reunión si no fuese por una emergencia. ¡Qué clase de emergencia! ¡Eso! Los tienes a todas enascuas. Y muy preocupadas. Eh, resulta que nos han informado de que... Vamos, mujer, date vida, que no tenemos todo el día. Lo que mi hermana Aire quiere decir es que... Hay un hechizo antiaccesorios que está haciendo que se bloqueen y que no tenga utilidad. Y eso está haciendo que el mundo pinipón, tal y como lo conocemos, se vaya al garete. Ale, ya lo he dicho. ¿Cómo? ¿Ha dicho hechizo antiaccesorios? Pero eso es un desastre. No podemos dejar que eso pase en nuestro mundo. Esto ha empezado en vuestro reino. Debéis solucionarlo vosotras. Por favor, reinas, calmaos. Sé que es difícil, pero no podemos dejar que el pánico se apodere de nosotras. ¡Exacto! El caso ya se está investigando para poder encontrar al culpable. ¡Mentira! Todo esto es una farsa. ¡Ellas son las principales culpables! ¿Qué? ¡Tiene razón! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Alto! ¡Parad! Pinochita, ¿cómo osas interrumpir esta reunión? ¿Quién te has creído que eres? Disculpad mis modales, mi majestad, pero estoy aquí para desenmascarar al verdadero culpable del hechizo antiaccesorios. ¿Cómo? ¡La culpable de todo esto es maléfica! Para demostrar su delito aquí os traigo esta prueba que la incrimina. Espero que merezca la pena. ¡Aquí está! Esta pluma se ha encontrado en una de las escenas del crimen y adivinad, es de cuervo. ¿Con qué es cierto? Maléfica es la culpable. ¡Detengámosla! ¡Reinas! ¡Ya la tenemos! ¡Hemos capturado a Maléfica! ¡Saltadme! Yo os he dicho que soy inocente. ¡Silencio! Eres la culpable de todo. ¿O acaso vas a negar que esta pluma no es tuya? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo has conseguido? ¡Ajá! ¿Lo veis? Nadie aconseja nunca fiarse de un cuervo. ¡Yo no he hecho nada! Maléfica. Se te culpa de alteración pública y de utilizar magia oscura en contra de la esencia de los Pinipón. Desde ahora y para siempre, quedas desterrada del reino. ¿Qué? ¡No, esperad! ¡Soy inocente! ¡Problema resuelto! ¡Fuego! Antes de desterrar a alguien, debemos de decidirlo en grupo. Venga ya, si tendrías que estar agradecida por acabar tan rápido con este asunto. ¡Qué aburrimiento! Espero que la pandilla esté bien. ¡Maléfica! ¿Se puede saber qué haces aquí? ¡Ayuda, por favor! ¿Qué te pasa, Maléfica? ¿Estás bien? ¡Oh, no! Me han desterrado del reino. ¿Te han desterrado? Pues, ¿sabes qué? ¡Te lo tienes bien merecido! No lo entiendes, Blanca. Me han culpado del hechizo anti-accesorios. Y yo no sé nada de eso. ¡Silencio! Seguro que intentas engañarme. No, lo digo en serio. Y ahora que todo el mundo cree que soy la culpable, seguro que el siguiente ataque es en el castillo. ¿Cómo? Las reinas están en peligro. Bueno, y la pandilla también. Pinochita, os ha engañado. ¿Pero qué? ¿Y qué hacemos ahora? Eso, eso ha sido un gruñido. ¿Tú también lo has escuchado? ¿Qué habrá sido? ¡Maléfica, no! Siempre que pasa eso, lo mejor es no acercarse. Lo digo por experiencia. Tranquila, Blanquita. Estamos juntas en esto. Y sea lo que sea, seguro que nos da alguna pista de quién está detrás de todo esto. Está bien. ¡El reino será mío! ¡Mío! ¡Ah, sí! Solo falta una hoja del árbol sagrado y una pizca de ceniza de dragón. ¡Eso es! ¡Hechizo antiaccesorios listo! Cuando lo esparza sobre el castillo, las reinas no podrán ponerse la corona. Y adivina quién será la única reina. ¡Exacto! ¡Yo! ¿Qué? No me lo puedo creer. ¿Ella es la villana? ¡Claro! Ahora lo entiendo todo. ¿El qué? ¡Rápido, Blanca! Tenemos que avisar a las reinas antes de que les caiga encima el hechizo. Créeme que lo haría encantada si no estuviéramos enterradas en las cloacas. ¡Es verdad! Se me había olvidado ese detalle. De aquí solo podemos salir volando. ¡Eso es, Blanquita! ¡Eres una genia! ¿Yo? ¿Por qué? ¡Agárrate fuerte! ¡Salvemos el reino! Ya os advertí que no iba a ser fácil. Pero tengo que daros la enhorabuena, Pandilla Junior. Habéis derrotado a la villana del cuento. ¿Entonces ya hemos ganado el juego? ¿Volvemos a casa? ¡Tranquilidad! Ya somos felices, pero aún no hemos comido perdices. ¡Es verdad! Pues, no estoy dudando si hemos hecho lo correcto. ¿Pero qué dices? Disculpadnos un segundo. ¿Pero se puede saber qué estás diciendo, Ariel? No sé, Elsa. A pesar de todo lo que nos ha hecho Maléfica, creo que sus palabras eran sinceras. Además, ya hemos llegado al final del cuento. ¿Por qué no ha vuelto Blanquita con nosotras? Tienes razón. Ella también debería comer perdices. Entre tú y yo, no me fío mucho de Pinochita. Menos mal que ya se han ido las demás reinas. ¿Lo has visto? ¡Casi nos declaran culpables! ¡Oh, y sí! ¡Menuda tensión! ¡Aire! ¿Dónde vas? ¡Estoy hablando contigo! ¡Pues a tumbarme que no sea todo trabajar! Estas reuniones me dejan agotada. ¡Hermanas! ¿Sabéis dónde se ha metido fuego? Deberíamos hablar las cuatro sobre lo que ha ocurrido. Ni idea. Disculpad. ¿A qué hora se sirve la cena? Nos morimos de hambre. ¡Qué cena! ¿Eh? Esto tiene que ser una broma. ¡Bramido a bramido y de rojo teñido! En cada tormenta todo se ha perdido. ¡Oh, no! ¡Es el hechizo! ¡Oh! ¿Eh? ¡Los apresorios! ¡Pero! ¿Qué es esto? ¡Condilla! ¡Cuidado! ¡Pero si es blanquita! ¡Y maléfica! ¡Oh, no! ¡Ya ha ocurrido! ¡Hemos llegado tarde! ¡Maléfica! ¡Cómo osas volver a entrar en el reino! ¡Y encima tienes la cara de esparcir el hechizo antiaccesorio sobre nosotras! ¡Devuélvenos nuestras coronas! ¡Pero qué haces con ella, blanquita! ¡No! ¡Un momento! ¡Maléfica es inocente! ¿Cómo dices? ¡Dice la verdad! ¿Eh? ¡Maléfica es inocente! ¡Oh! ¡Pi! ¡Pinochita! ¿Dónde está tu nariz? ¡Cayó con el hechizo antiaccesorios! ¡Pero no lo entiendo! ¡Ha tenido que ser un error! ¡Yo no debería de haber perdido nada! ¡Confiesa! ¡No has estado ayudando todo este tiempo, ¿verdad? ¡Por eso me vendiste la serpiente venenosa que acabó mordiendo a pulgas! ¿Ella te la vendió? ¡Sí, pero yo... ¡Eres tan culpable como ella! ¡No! ¡Ella me engañó! ¡Tenéis que creerme! ¡Pero se puede saber de quién estáis hablando! ¡Nela, reina de fuego! ¡El reino es mío! ¡Lo conseguí! ¡Fuego! ¿Qué estás haciendo? ¡No me lo puedo creer! ¡Fuego! ¿Tú eres la villana del hechizo antiaccesorios? ¿Sorprendidas, hermanitas? ¿Habéis visto? ¡Al fin hemos llegado a un acuerdo! ¡Ya no tendremos que compartir el reinado porque ahora es mío! ¡Sólo mío! ¡No se te ocurra mover ni un pelo más! ¿O qué harás? ¿Mandarme un tornado de tierra con el poder de tu cetro? ¡Ah, no! ¡Que no lo puedes agarrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las cosas en este reino van a cambiar por completo! ¡Ya era hora! ¡Norma número uno! ¡Todo el mundo se inclinará hacia mí! ahora como me gusta esto norma número 2 los accesorios estarán prohibidos y bloqueados en todo el reino a excepción de mí claro y por último norma número 3 todo el mundo estará a mi servicio sobre todo mis hermanas como dices no te has vuelto loca bienvenidas al reino fuego mis sirvientas y pinochita que le ha pasado a tu nariz fuego teníamos un trato pero ya no embustera ui creo que hay demasiadas personas en mi castillo cuando yo no he invitado a nadie llama ya sabes lo que tienes que hacer échalos pandilla creo que deberíamos irnos de aquí mira cómo corren o no rápido tenemos que escondernos y aquí corre Creo que la hemos perdido de vista ¡Oh, no! ¡El reino de los Pinipón va a desaparecer! ¡Qué horror! Maléfica, perdónanos por desconfiar de ti y entregarte en el castillo como culpable Sí, hemos metido la pata, pero bien Tranquilas, está olvidado ¡Lo siento! ¡Pinochita! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Yo hice todo esto para poder darle de comer a mi hijito Pinochín Solo pretendía darle una vida digna y que no le faltase de nada La reina de fuego me prometió grandes cantidades de oro Y ahora, en fin, lo siento, no tenía que haber aceptado Tranquila, Pinochita, nadie te va a juzgar Exacto, todas nos hemos equivocado, pero ahora debemos centrarnos en salvar el reino Esa reina de fuego pagará por todo lo que ha hecho Todo eso está muy bien, pero... ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien tiene un plan? El plan lo marcáis vosotras ¡Los dados! Es hora de tirarlos de nuevo ¿Quién lo hará? Esta vez lo haremos juntas ¡Ahora! Habéis sacado un once Entre pócimas y ungüentos y algún que otro maleficio Ser la mala de los cuentos ha sido siempre su oficio ¿Alguien lo entiende? Pinochita, pandilla, ha llegado el momento de ir a visitar a Perversa ¿Quién es Perversa? La Bruja ¡Ay, qué miedo! ¡Me gustan las brujas! ¿Y si vais vosotras y yo me quedo aquí? ¡Blanca! Vale, vale, solo era una idea Ya hemos llegado Es aquí Pase lo que pase, no aceptéis ningún trato O quedaréis hechizadas de por vida No os quedéis atrás ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Hola? ¿Perversa? ¿Eh? ¡Mmm! ¡Carne fresca! ¡Oh! ¡Socorro! ¡La bruja nos quiere comer! ¡Me engañó! ¿Eso era para mí? Tienes suerte de que haya fallado, niñita Espero que la próxima vez seas más educada ¿Y vosotras? ¿Qué queréis? ¡Nada! ¿Cómo que nada? En realidad, estábamos buscando un hechizo ¿Para recuperar tu nariz? ¡Ja, ja, ja! ¡No te va a salir barato! ¿Mi nariz? ¡Oh, no! Esa ahora no importa ¿Entonces? ¿Qué es lo que buscáis? Perversa Necesitamos algo para destronar a la reina fuego Con ella, el reino de Pin y Pon, tal y como lo conocemos, quedará en el olvido Oh, sí, ya me he enterado de lo que ha pasado ¡Ja, ja, 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 ja! Tú nos puedes ayudar con tu magia, ¿verdad? Mmm, lo cierto es que no existe remedio alguno para que los accesorios vuelvan ¿Cómo? El corazón de la reina de fuego hace tiempo que no late con lealtad La única solución que existe es limpiar su intoxicado corazón ¿Intoxicado? Por egoísmo, ese es el riesgo que corre todo aquel que alcanza tanto poder Pero tiene que haber algo que pueda curarla Su corazón solo podrá ser limpiado cuando recuerde la esencia y el orgullo de Seth Pin y Pon ¡Genial! Entonces lo único que necesitaremos será un hechizo que le haga recordar ¡Ja, ja, 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 ja! Siento deciros que lo que estáis pidiendo es demasiado Y eso vale un precio Pero nosotras no tenemos nada que ofrecer En ese caso, ¡largaos! No, un momento ¿Eh? Perversa Dime, niñita Esto... Sé lo valiosos que son los cuernos para la elaboración de pociones Y yo no los necesito para nada ¡Maléfica, no! No tienes por qué hacerlo Los cuernos forman parte de ti Blanquita Si el mundo de Pin y Pon deja de existir Ya nada tendrá sentido Debo hacerlo Es la única solución Un momento ¿Me estás ofreciendo tus cuernos a cambio del hechizo? ¡Ja, ja, ja! ¡Trato hecho! ¡Tu pelo! Aquí tenéis el hechizo que hará recordar a cualquiera que lo tome el verdadero significado de este mundo. Un placer hacer negocios contigo, perversa. ¡No puedo decir lo mismo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, perdón! ¡Se me olvidaba un pequeño detalle! Este hechizo solo funcionará con los likes de los niños. Si no dan like a este vídeo, no tendrán el suficiente poder. Demasiado fácil estaba siendo todo. ¡Ahora largo! ¡Fuera de mi casa, zarrapastrosas! ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! ¿Se puede? ¡Oh, Blanquita! ¡Eres tú! Sí, claro. Simplemente quería tomar un poco el aire. Esto... siento lo de tus cuernos. Aunque, si te soy sincera, ese look te favorece mucho más. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ay! Espero que haya valido la pena y que los niños nos ayuden. ¿Acaso lo dudas? ¡Lo conseguiremos, Maléfica! El reino volverá a ser como antes. Oye, vosotras, ¿qué hacéis ahí paradas? Estamos creando el plan de ataque. ¡Ya vamos! ¡Socorro! ¡Estamos atrapados! ¡Por fin os tengo! ¡Ya sois mías! ¡Oye, tú, suéltalas! ¡Eso! En estos momentos no estamos para estos jueguecitos. Lo que le pasó a mi perrita Pulgas no era un juego. Y dale, que no fuimos nosotras. ¡Dicen la verdad, inspectora! ¿Pinochita? ¿Dónde está tu una...? ¡Olvídalo! ¡Tienes que soltarlas! ¡Ellas son inocentes! ¡La villana del hechizo ante accesorios es la reina de fuego! ¿Cómo? Si no te lo crees, puedes acompañarnos y verlo con tus propios ojos. ¿Qué ha dicho? Está bien, iremos con vosotras. Espero no tener que encerraros en el calabozo a la vuelta. ¡Esperadme! ¡Reina Agua! ¡Reina Agua! ¡Pinochita! ¿Qué hacéis aquí? ¡Tenéis que iros! Si la reina fuego os descubre... ¡Ay, no lo quiero ni imaginar lo que os puede hacer! ¡Tranquila! ¡Tenemos un plan! ¿Qué plan? ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Todo el mundo quiere tenderme una trampa! ¿Pero qué he hecho yo? Si lo único que quiero es todo el poder. ¡No vas a conseguir nada, fuego! ¡Tienes a todo el reino contra ti! ¡Oh, sí! ¡Qué miedo! ¡No me hagáis reírme! ¡Tierra! ¿Dónde está mi té? Enseguida, fuego. ¿Y este era vuestro maravilloso plan? ¿Sabes? Al menos has podido ver con tus propios ojos que nosotras somos inocentes. Aún tengo mis dudas. ¿Cómo? Silencio, chicas. Que discutáis no solucionarán nada. Tenemos que ver la manera de que esta poción se derrame a los pies de fuego. Pero... ¿y cómo lo haremos? Yo sé quién puede ayudarnos. ¿Eh? ¿Pero qué está haciendo? ¡Pulgas! ¡Pulgas! Vamos, pulgas. Tienes que llevarlo hasta fuego sin que te vea. Esa es mi chica. Llama. Te concedo el honor de deshacer todo el terreno que quieras con tu fuego. Hay que convertirlo todo en cenizas. ¿Eh? Oh, pero ¿qué tenemos aquí? Si es un detestable perrito. Llama. A por él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no funciona? Oh, no. Quizás no hayan likes suficientes. Eso nunca va a pasar. ¡Ha funcionado! Esa es mi chica ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Fuego! ¡Hermanas! Y colorín colorado, gracias al amor de los niños, el corazón se ha purificado y el reino recuperado Pandilla Junior, el cuento ha llegado a su fin ¿Hemos terminado el juego? No solo lo habéis terminado, sino que habéis logrado encontrar el más fiel de los finales Gracias Un momento ¿Eh? En nombre de las cuatro reinas, y como gesto de agradecimiento por recuperar nuestro reino Os otorgamos la llave que abre el portal a nuestro mundo ¿Cómo? ¿La llave para viajar al mundo de Pin y Pon? ¡Exacto! Me habéis salvado la vida, no merecéis menos Con ella, podréis viajar a este mundo siempre que lo deseéis ¡Toma tomate! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pinochín! ¡Hijito mío! ¡Cuántas ganas tenía de verte! ¡Oh! ¡Os echaré de menos, Pandilla Junior! ¡Esto no es una despedida! ¡Volveremos pronto! ¡Pandilla Junior! ¡Es hora de volver a casa! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido, Pandilla! ¡Volveremos pronto, ¿verdad? ¡Me encanta el mundo de Pin y Pon! ¡Sí! ¡A mí también! Oye, Pandilla, no es por meter presión, pero son las 11 ¿No se supone que deberíamos de estar en la escuela? ¡Llegamos tarde! ¿Habéis visto eso? ¿Han aparecido de la nada? ¡Eso tenemos que probarlo nosotros! ¡Vamos! ¿Preparados? ¡Empieza la partida! ¡Empieza la partida!